El Padre Luis Miguel Romero, Rector Canciller de la UTPL, efectúa una gira académica por varias universidades de España. En el siguiente informe conoceremos los objetivos de este recorrido. Con el objetivo de establecer nuevos lazos de cooperación interinstitucional, Luis Miguel Romero, Rector Canciller de la UTPL, se encuentra visitando algunas universidades andaluzas de España. El recorrido inició el pasado lunes 15 y martes 16 de junio en la Universidad de Cádiz, donde recorrió la Facultad de Medicina. La Universidad de Córdoba recibió el jueves 18 a nuestro padre Casiller. Aquí se reunió con el vicerector de posgrados de educación continua. A la vez asistió a una reunión de rectores de las universidades andaluzas para tratar sobre formación en biomedicina. Y finalmente este recorrido concluye este viernes 19 de junio en la Universidad de Granada, la Escuela de Salud Pública y Facultad de Medicina de este centro de estudio, el cual será escenario de importantes diálogos académicos.